Hola como están, espero se encuentren bastante bien, 7 de febrero del 2019, son las 11.41 de la noche y bueno, vengo a compartirles dos grandes cosas porque ya me están preguntando maestro que tengo que estudiar para cuando la convocatoria 2011-2018 todo eso ya lo he respondido, les recomiendo en verdad suscribirse al canal, activar la campanita para que estén informados y revisen los videos anteriores para que vean que dice la miniatura el título del video mínimo para que chequen esa información les voy a compartir muchísima información, en especial los documentos que puede ser, puede ser que vengan, en que sentido, porque bueno, si alguien se dio la tarea, alguien se dio la tarea de decir a ver, quiero revisar los perfiles, parámetros e indicadores y compararlos con los de hace un año se darán cuenta que son lo mismo, son exactamente iguales hay pequeñas variaciones porque ya no mencionan el desempeño y ya no mencionan la permanencia por ejemplo, esas palabras quedaron eliminadas del vocabulario de manera temporal y si alguien analiza con más profundidad los perfiles, por ejemplo, de educación primaria y de educación secundaria, se darán cuenta, o de preescolar, se darán cuenta que son los mismos el perfil docente se basa en cinco dimensiones que aquí está y lo explica esta tablita muy claramente o sea, algo que hicieron muy bien y que en un video que ya les compartí de una conferencia de Daniel Carrión algo que hicieron muy bien es decir, a ver, ¿qué perfil? ¿qué perfil? ¿cuál es el perfil del docente que necesito en un aula? hay varias cosas que necesitamos hasta agregar, ¿no? porque también el docente tiene que estar bien del coco, ¿no? porque si no, ¿qué está pasando con esta situación que dejamos a los niños en la escuela? y que hemos escuchado o visto casos de que el docente se casa con la alumna de que, bueno, ya no quiero hablar más porque luego se enojan conmigo entonces resulta que no importa si eres un docente de nuevo ingreso, si eres un docente para la permanencia si eres un docente para el desempeño, va a ser lo mismo, tienes que basarte en cinco dimensiones y al mismo tiempo, si tú vas para promoción, porque vas a decir, bueno, ¿y los de promoción qué? ¿por qué pones en el título promoción? bueno, es exactamente similar alguien de promoción tiene que conocer el perfil docente más la función a la que quiere participar ciertos textos se van a repetir, no importa el nivel educativo al que tú vayas preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación física, no interesa esa parte si vas para promoción, ciertos documentos se van a repetir, ¿por qué? porque así son, ¿ok? son cinco dimensiones, voy a leerlas rápidamente un docente que conoce a sus alumnos, saben cómo aprenden y lo que deben aprender, dimensión uno dimensión dos, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente, bien la tres, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje la cuatro, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes de su profesión para el bienestar de los alumnos y la cinco, un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad si lo resumimos, decimos la primera parte es un diagnóstico la segunda parte tiene que ver con evaluación y planeación la tercera parte es un docente que se reconoce como profesional que es la actualización docente la parte cuatro, viene la parte ética y profesional y la parte cinco, pues nos habla del consejo técnico escolar si lo queremos resumir brevemente en ciertas cosas que hacemos los docentes frente al grupo ok, como estamos esperando a que salga la convocatoria, a que saquen la bibliografía y demás y muchos ya quieren exponerse a estudiar yo les he dicho, lo más seguro, lo más seguro es que vuelva a ser 2011 ¿por qué 2011? porque el INE no ha solicitado al Ceneval que genere nuevos reactivos hacer reactivos no es cosa fácil o sea, requiere de un proceso y de una sistematización y de ciertos pasos y de cierto tiempo no creo que se arriesguen por lo tanto, con lo que ya tienen es lo que van a utilizar por eso va a ser otra vez 2011 aunque si estemos trabajando ya con 2017 para los de nuevo ingreso va a ser 2011 así es, el mundo, así es la CEP, no sé qué le pasa uno está estudiando con un modelo educativo y cuando sales a trabajar resulta que es otro modelo educativo diferente pero bueno, hay ciertas cosas que se mantienen y que no cambian por lo tanto, les vengo a compartir dos cuestiones la primera, es estas carpetas, aquí abajo en la descripción no es mío, es en Google Drive Google Drive, repito, con la liga que van a tener aquí en la descripción ahorita les explico van a llegar a estas carpetas donde vienen las cinco dimensiones dice documentos de las cinco dimensiones ustedes pueden descargar toda la bibliografía o decir, bueno, de este creo que leo esta parte yo he recomendado mucho en qué estudiar esos videos de qué estudiar son geniales porque recomiendo, por ejemplo, el de Mese ciertos textos que debes de saber muy bien no te van a ayudar mucho sabértelo de memoria porque recuerden que siguen siendo casos entonces vean, dimensión 1 y van a encontrar toda esta bibliografía entonces este de Mese, este de Kaufman este planificar, bueno, aquí hay algunos regresamos, dimensión 2, vean lo de evaluación dimensión 3 algunos se repiten porque resulta que ciertos elementos siguen estando en un aspecto y en otro aspecto el modelo de gestión para los que van para directivos los que van, los consejos técnicos directivos, ATPs, docentes obviamente dimensión 4 vean, aquí van a encontrar todos los documentos que ustedes bueno, no son todos que ustedes requieran para poder estudiar no quiero que se descarguen y los descarguen en su computadora no están todos pero sí la gran mayoría así que recomiendo esta parte primer detalle segundo detalle les voy a recomendar que sigan en Facebook en Facebook a mi amigo Víctor Pérez Sánchez en las redes sociales hay muchísima gente que está compartiendo gratuitamente algunos venden la información ok, se vale por ejemplo él generó algunos reactivos reactivos para el examen de promoción para el examen de de director de supervisor de ingreso de hecho en su momento vendí los simuladores que él tenía en esta ocasión no sé si los esté vendiendo no sé si van a ser gratuitos si pregúntenle pero al menos al menos promoción director promoción supervisor y esta guía 2016 educación básica ingreso ya las compartió gratuitamente en un grupo que se llama examen de oposición voy a dejarles tal cual esta liga aquí abajo en la descripción para que vean lo que ha compartido y ustedes digan ah bueno me bajo este o bueno le pregunto directamente o lo agrego lo agrego sé que ahorita va a estar viendo el video Víctor así que si deja él un comentario le voy a poner un corazoncito lo vamos a fijar para que nos diga en qué grupo o dónde va a compartir esta información y si tiene algún costo pues podamos comprarlos la verdad yo recomiendo muchísimo estos simuladores no manda el correo por eso lo sube para que tú lo descargues así que dejen de decir ah mándamelo a mi correo eso se me hace absurdo y bueno en cada video de YouTube vas a encontrar por ejemplo este es un video anterior que van a decir ¿y sirve? claro que sirve este es el simulador Ceneval era para descargar que subí del 5 de abril del 2018 ¿te va a ayudar? por supuesto aquí en la descripción vean este es el video lo ves en YouTube y abajo está la descripción aquí luego luego vean dice Jaime Uchiha simulador y viene el link le das click al link y te manda directamente para descargar lo que yo te estoy compartiendo de manera gratuita ¿ok? y en todos los videos siempre vas a encontrar el link si no lo encuentras aquí dice mostrar más y vean aquí aparece toda la descripción y los links para que tú descargues gratuitamente toda la información que se sube al canal debido a que yo no gano muchísimo dinero en YouTube porque eso no eso es para los YouTubers grandes ¿ok? de pronto me dicen oiga maestro ¿por qué pide apoyo al canal? digo me desvelo el objetivo es si quieres ver que el canal crezca si te agrada la información y dices voy a apoyar para que siga creciendo ese canal pues bueno se generan donativos y demás por eso no es por otra situación si tú no quieres donar no te preocupes yo sé que con tu agradecimiento con tu like es más que suficiente y que lo vas a compartir con otros grupos me queda súper claro porque no te gusta quedarte la información debido a que somos docentes y entre compañeros nos compartimos la información ¿verdad? así que bueno te dejo para que empieces a descargar la información para que te empieces a empapar así que todos los que son de promoción y los que son de ingreso les pido que sigan a estas dos ligas primero y así empezaré subiendo poco a poquito información ¿ok? para no saturarlos al menos aquí ya tienen un adelantito para que digan a ver voy a leer estos documentos que tan interesantes son la verdad yo no he leído todos pero son si son bibliografía que debe tener el docente en este caso de manera digital ¿sale? esto era todo por el momento espero les haya gustado este video denle me gusta al video para sentir su apoyo al final dejo mis redes sociales y también el apoyo también aquí en el video encuentras como poder apoyar al canal suscríbete activa la campanita y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales así mismo te dejo las mías estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme por último y no menos importante aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar solo dale click y mantente informado cuídate mucho bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.